Bueno, vamos a compartir con ustedes ahora una entrevista con Fabián Servín, referente del Partido Obrero, que nos va a explicar qué actividades se están haciendo, habida cuenta que parece que se están, bueno, profundizando las movilizaciones. Fabián, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Liliana. Bueno, ¿en qué consiste esta profundización de las acciones que están llevando a cabo y qué es lo que solicitan? Bueno, concretamente frente al agravamiento de la situación social y económica que atravesamos los trabajadores, ¿no? Particularmente los trabajadores desocupados que se regrupan en el pueblo obrero. Venimos de hacer movilización la semana pasada reclamándole una audiencia al Ministro Gómez por los problemas habitacionales, también por la incorporación al Plan Nutril para muchas de estas familias desocupadas que realmente la necesitan. Pero, sin embargo, el gobierno no responde. Hemos hecho ya diferentes movilizaciones. Y bueno, si el gobierno se siga mostrando insensible frente a estos reclamos populares. Bueno, cuando decimos que están haciendo estos reclamos, ¿no? ¿Ahora lo hicieron durante todo el año? ¿Se avanzó en algo? ¿Por qué se llegó, bueno, a esta situación? ¿Y por qué ahora se profundiza todo? No, lo venimos haciendo ya desde el año pasado, justamente. O sea, el pueblo obrero sale a reclamar desde siempre por el trabajo genuino, ¿no? Ahora, frente a esta situación de crecimiento de la desocupación, seguimos reclamando trabajo, pero de alguna forma también le pedimos algún tipo de asistencia al Estado. El año pasado hubo el IFE, este año se cortó, y de todas formas, que fue insuficiente el IFE, el gobierno provincial acá no ha ayudado de ninguna forma a los desocupados. Entonces venimos del año pasado con diferentes reclamos, sin que el gobierno dé respuesta. Y bueno, este año, con el crecimiento de la inflación, con la situación social que a veces se empeora más, profundizamos nuestros reclamos, nuestras luchas, pero todavía no logramos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial. Hasta el punto que esta semana vamos, mañana mismo vamos a salir a movilizarnos nuevamente, también en el marco del encuentro del Consejo del Salario Mínimo, vamos a salir a pedir un aumento del salario mínimo, porque esto tiene un impacto sobre los planes sociales, el monto de los planes sociales son medidos según el salario mínimo, ¿no? Claro. Y acá en la provincia, los trabajadores estatales, sobre todo, son uno de los sectores más precarizados, y con menos ingresos, entonces nosotros vamos a salir a pedir un salario mínimo, igual al costo de la ganasta familiar. Y bueno, seguimos reclamando por la audiencia con el Ministro Gómez, o con algún funcionario responsable del gobierno, por todos estos reclamos anteriores que venimos sosteniendo. Y bueno, cuando uno dice que esperen que se genere más trabajo, ¿cómo sería esto? O sea, ¿tienen alguna idea de cómo se puede generar del Estado? Digo, para no caer de vuelta en el empleo público, ¿no? Que por ahí están criticados también. Bueno, eso es una cosa muy peyorativa, que siempre se suele sacar como una excusa para no generar más trabajo. Nosotros hace 20, 25 días, a nivel nacional, al gobierno nacional, hemos presentado diferentes propuestas por la creación de un millón de puestos de trabajo. Nosotros somos muy conscientes que en base a los programas sociales, ni una familia sale adelante. El monto de los programas son 14.400 pesos. Ni una familia se puede sostener con eso. Así que concretamente nuestro planteo de la creación de un millón de puestos de trabajo tiene que ver también con el desarrollo de las obras públicas, que tanto hace falta en todo el país. Y obviamente también acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en los diferentes barrios. A través de las obras públicas se genera un gran dinamismo dentro de la economía local. Por ejemplo, con la construcción de viviendas populares, que de paso también se resuelve el problema habitacional de tantas familias. Pero hay un montón de otras cosas que necesitan nuestros barrios, como pavimento, cloacas, salas. Entonces, estamos reclamando que el gobierno dirija los recursos financieros a un enorme plan de obras públicas, ¿no? Pero lamentablemente no es la prioridad de este gobierno, tampoco fue de los anteriores. La prioridad de estos gobiernos es seguir, digamos, con el pago de la deuda externa, con el pago al FMI. Y acá tenemos un severo problema, y este es el nudo del problema. ¿Para qué se utilizan los recursos financieros del Estado? ¿O para seguir pagando a estos usurarios? ¿O para dirigir hacia la economía interna, construyendo obras y generando trabajo? En eso también tiene que ver nuestra movilización de mañana. Vamos a estar marchando en todo el país, y acá en Formoso vamos a ir a la Casa de Gobierno, a reclamar uno además a este gobierno, al gobierno de Infrán, que ha empobrecido a la provincia. Los trabajadores formoseños tienen los salarios más bajos del país, y nuestra juventud sigue sin encontrar una respuesta frente al reclamo del trabajo. ¿Algo más, Fabián, que mencionar? O sea, que esto mañana vuelve a reeditarse, ¿no? La marcha que van a concretar. Pero es en todo el país, no solamente en Formosa. Eso sí va a ser en todo el país. Se reúne el Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil. Nosotros vamos a marchar pidiendo que ningún salario esté por debajo del costo de la canasta familiar. Hoy cerca de los 70.000 pesos. Así que por esto y por los reclamos locales vamos a marchar mañana a la Casa de Gobierno. Invitamos a todos los trabajadores ocupados y desocupados a encontrarnos en la Plaza San Martín a las 8 y 30 de la mañana y de ahí para salir, movilizarnos a la Casa de Gobierno. Vamos a hacer lo que muchos sindicatos no están haciendo. Mañana tendrían que estar todos los sindicatos por este reclamo. Sin embargo, hasta ahora no sabemos que ninguno de ellos esté convocando para ningún tipo de movilización o reclamo. Está bastante ausente el sindicalismo. No de ahora, sino de hace mucho tiempo. Fabián, parece que sería una picardía, ¿no? Preguntarte, bueno, cómo están viendo ustedes los resultados electorales de las PASO, ¿no? ¿Qué visión tienen? ¿Si hicieron algún análisis? ¿Si era lo que esperaban o no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Nosotros sabíamos que el gobierno iba a perder votos, ¿no? Tampoco dimensionábamos estas cantidades. Ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial. Pero bueno, se entiende en esta dinámica de deterioro de las condiciones de vida y con el manejo de la pandemia que estuvo acá el gobierno de Infran con los formoseños, ¿no? En lugar de dar respuestas a los problemas sanitarios y a los problemas asistenciales, el gobierno de la provincia actuó con autoritarismo y con la represión. Bueno, eso se volcó en las urnas este domingo y que generó esta enorme crisis política. Y bueno, ahora el gobierno va a sacar algunas medidas de maquillaje, me refiero al gobierno nacional, para tratar de revertir estas elecciones, pero veremos si le alcanza. Mientras tanto, el gobierno provincial no ha reaccionado, por el contrario, sigue con esta actitud de negar los problemas. Bueno, bueno, mañana también vamos a demostrar que los problemas se van agravando, ¿no? Y si el gobierno no cambia de orientación, seguramente tendrá malas elecciones también por delante. Pero entendemos necesario la construcción de una alternativa política que sea por izquierda también acá en la provincia. El pueblo obrero forma parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que ha tenido una gran elección en todo el país y que nosotros acá en Formosa en la próxima para noviembre también vamos a tener nuestra lista del Frente de Izquierda encasada por el Partido Obrero, ¿no? Claro, sí, tradicionalmente ustedes compiten, así que es algo que por ahí se estaba esperando, ¿no? Algo más que mencionarnos sobre lo que están haciendo. Nos queda la duda por ahí si pudieron mantener en el transcurso de todo esto que nos ha pasado en estas cuarentenas, en esta pandemia mundial que se vive, el servicio social que brindaban ustedes porque tenían cierto grado de ayuda que bajaban con sus merenderos, con sus comedores. ¿Esto se pudo mantener, Fabián? Se puede, lo hacemos con mucho esfuerzo, sin ninguna ayuda del gobierno provincial, de lo cual también queremos discutir en este planteo de pedido de audiencia que estamos haciendo al Ministerio de la Comunidad porque el gobierno sigue a poner ni siquiera un masito de cebollita en nuestras ollas populares o nuestros merenderos que tenemos. Por eso estamos profundizando nuestros reclamos frente a esta ausencia total del gobierno provincial en el marco donde crece la necesidad de muchísimas familias que son reclamos muy genuinos, muy básicos, muy esenciales como es el tema alimentario. El gobierno se niega a ayudar a las organizaciones independientes que somos muchos de los que estamos al frente de la lucha contra la miseria que están atravesando muchas familias formoseñas. Bueno, Fabián, gracias por tu punto de vista. Nosotros siempre decimos que la diversidad fortalece, es importante escuchar a todos porque por ahí no se percibe la realidad de la misma manera. Mañana, por supuesto, vamos a estar atentos a ver qué pasa si por ahí se consigue el diálogo o cómo va transcurriendo esta actividad que nos describiste que están por concretar. Muchas gracias. La agradección soy yo, Liliana, que siempre nos está llamando y nos ayuda mucho a reproducir nuestro reclamo. Así que, bueno, muchas gracias y que tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.